Bueno, ya está con nosotros Frank de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas. Frank, buenos días. Como siempre, un placer tenerte aquí en Mix Noticias. Buenos días, Fernando, y buenos días, Iñero Blandón. Bueno, Frank, que mañana es el caso Granos, un caso que tiene 60 imputados y que nace con una declaración dada por Popo y Varela, que al día siguiente se concreta en una denuncia presentada por un miembro del Consejo de Seguridad en el Ministerio Público. De risa, si no fuera una tragedia para muchos. Sí, Fernando, nada más para corregir, la audiencia es el 24 de octubre. 24 de octubre. Es el 24 a 26, pero sí, yo creo que si hay un caso que revela el guión que usó el gobierno de Varela para armar el lawfare que se practicó en Panamá fue este caso, el caso de Granos. Como bien mencionas, nace de unas declaraciones que hace Popo y Varela, era un medio de comunicación y de ahí se presenta una denuncia. La persona que la presenta pone su dirección. Resulta que la persona trabaja en el Consejo de Seguridad y arranca en septiembre del 2014, arranca esta investigación. La vista fiscal no se manda hasta abril del 2016. Sí se pasaron todos los tiempos y varias cosas. Incluso antes que yo fuera a indagar, fue a indagar otra persona cuyo abogado hizo la salvedad que ella estaba indagando a mi representado fuera de término. Las únicas personas que fuimos detenidas en este caso fue mi persona y la que era la viceministra de Economía en su momento, Gladys Sedeño. Dicho sea paso, fue el día de su cumpleaños, el 11 de mayo del 2015, que ambos fuimos conducidos y detenidos. Es un caso de un supuesto peculado de la compra de granos para el programa de alimentación en las escuelas, en áreas remotas y áreas de pobreza. Es un programa que nació durante el gobierno del presidente Endara. Y lo curioso es que nosotros fuimos indagados sin un audito de la Contraloría realizado o hecho todavía en ese momento. Llama la atención que, estando yo detenido, sale a la luz pública los casos del ministro Echelecu, de las compras de los equipos pesados que había hecho a la empresa de Peter Valladino. Y él hace todo un show mediático, va a la Procuraduría, se reúne con la Procuradora y el mismo Ministerio Público saca un comunicado que hasta que no esté el informe de auditoría de la Contraloría no puede iniciar la investigación. Pero entonces, ¿cómo tú tenías gente detenida por otra investigación sin un informe de Contraloría? Y aquí demuestra que había dos códigos penales, uno lo que se aplicaba a los amigos y el otro que se aplicaba a los enemigos. Tal, casi como en el tiempo de la dictadura. No, en el tiempo de la dictadura. En cuanto al cuento corto, sale el audito de Contraloría. De las 60, casi 60 personas que están imputadas, nada más 18 están mencionadas en el informe de auditoría. 6 personas jurídicas, 7 personas naturales, perdón, y 11 personas jurídicas. Mi persona, ni Gladys, nadie está mencionado. No estamos tampoco en el proceso que se llevó adelante en el Tribunal de Cuentas. Y como te digo, dos terceras partes de las personas que están imputadas en la vista fiscal han sido llamadas a juicio. En este caso hay más gente imputada que en casos mucho más complejos como The Breach y Blue Apple, por ejemplo. Y demuestra, la fiscal en este caso fue Tania Sterling, demuestra la hazaña que tenían contra nosotros. Yo estoy clarito que este caso fue armado para detenerme. Cuando estuve en detención me visitó Álvaro Alemán, me visitó Poppy Varela. El mensaje era, sé humilde, llegué a un entendimiento con la fiscal. En la época de Navidad, recuerdo que mi esposa le preguntó a Baby Valerrama si ella podía comprar el árbol Navidad porque no quería celebrar si no estaba en la casa. Él le dice, sí, cómpralo, que Frank va a estar en casa antes de Navidad, cosa que no pasó. Pero tú, ahí se ve quiénes eran los que formaban parte de este petit comité que decidía qué pasaba con cada persona, cuánto tiempo tenía que estar detenido y cuándo salía. Yo espero que sea esta audiencia, ya ha sido cinco años. Nosotros presentamos un incidente de nulidad que fue aprobado por el juez en su momento porque como no estamos en el informe de Contraloría y también el plazo estaba vencido, el juez, en ese caso el juez decimoquinto Loaiza, falló a nuestro favor. Otras personas también presentaron incidentes de nulidad que también fueron acogidos. Sin embargo, el Tribunal Superior revocó y esperamos que en la audiencia preliminar con todos estos argumentos que he expuesto aquí, seamos ya sacados de este proceso. Y como tú, estaba viendo la entrevista que tú tuviste con Carlos Carrillo ayer, que da rabia que, como dije, dos terceras partes de las personas llamadas a juicio en este caso no están mencionadas en el informe de Contraloría, pero entonces nos tienes amarrado a un proceso cuando deberíamos ya estar fuera de este caso, pero nos tienen amarrados cinco años pagando abogados, con medidas cautelares, pagando fianzas. Y como dije, este caso también fue uno de los casos que se armó en la Procuraduría Paralela porque fue un caso que llevaba adelante el abogado Rogelio Saltarín. Y él se reunió con Stansiola, que era el director del PAN, con Álvaro Alemán, el ministro de la Presidencia. Y se nota que todos estos fueron casos armados, pero la justicia es tan lenta en este país que cinco años posterior a eso todavía no hemos ido a una audiencia preliminar. Don José Blandón con nosotros, Frank. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días, Frank. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana. En primer lugar, permíteme, a través de tu digo, felicitar a tu esposa, a Gretel. Y te digo por qué. Porque a mí me tocó ir varias veces a conversar con ella y ella vino aquí a hablar con nosotros. En momentos muy complicados para una familia con tus pequeños hijos, el bebé, los problemas que le surgieron. Y nunca se quebró en esta dura batalla que se estaba dando. Y primero que me quiero darles un saludo a ella por la firmeza con que manejó esta situación. Qué drama que nosotros hemos vivido aquí, por gente que ha venido aquí, como la mamá de... De Jason. De Jason. De Jason. De Jason. En fin. Te quiero hacer un par de preguntas para que nuestra audiencia entienda lo que estamos hablando. Estamos hablando de un caso cuyo... Cuando se hace esto ya... Primero no había auditoría. Cuando se hace esta situación. Correcto. No había. Uno se pregunta, ¿cómo me pueden acusar a mí de una lesión patrimonial? Si la prueba estrella para un proceso de esta naturaleza es una auditoría. Y dos, ¿cómo me pueden a mí llevar esto? Cuando ya se ha vencido el plazo que se dio para la investigación y nadie después del plazo, nada que se haga después del plazo, tiene validez jurídica. Porque tiempo es una variable importante de los procesos judiciales. A ver, si nos puedes ayudar con eso. Claro, ingeniero. Por eso digo que este caso es el guión de la estructura del offer que se armó. Porque como usted bien dice, ¿cómo tú llamas a indagatoria? Incluso detienes a personas si no tienes la principal prueba aprobatoria en un peculado que es el informe de contraria. Y en este caso, incluso los empresarios que supuestamente vendieron los granos a un sobrecosto, a ellos le aplicaron la medida país por cárcel. O sea, y ellos fueron indagados antes que nosotros. Entonces, ¿por qué al que supuestamente, porque yo supuestamente, porque no ha sido probado, y tengo información que, posteriormente, el gobierno de Varela siguió comprando los granos al mismo precio que se vendieron en la época nuestra? Entonces, ¿por qué a ellos le aplicas una medida cautelar? Y a los del MEF, que por el hecho de que hicimos un traslado de partida, que es la función del Ministerio de Economía y Finanzas, le aplicas la medida más severa. Incluso, en este caso, en su momento, el ministro Dulcio Laguardia, que todos saben que yo, o sea, no somos amigos, todo lo contrario, mandó una carta al Ministerio Público diciendo, hey, el ministro de Economía y Finanzas no es responsable de cómo se ejecutan los traslados de partida. Y a pesar de todas esas pruebas, a pesar de que yo no estaba en el informe de Contraloría, incluso cuando sale el informe de Contraloría, obviamente, mis abogados presentan una solicitud de cambio en medida, porque si yo no estoy implicado en el informe de Contraloría, porque estoy detenido, la fiscal Tania Sterling nunca contestó. Nunca contestó, tuve que recurrir, entonces, a una fianza de excarcelación para poder salir. Claro. Y entonces, como dije al principio, se ve que habían dos códigos penales, uno para los amigas, los allegados del poder, y el otro para todos los que formamos parte del gobierno del presidente Martínez Lívaro. También está el caso este del buco millonario, donde también hay un informe de Contraloría diciendo que no hay lesión. Bueno, hace un par de semanas salió una noticia que mi persona y dos personas más que formamos parte del pleno de la Junta de Contraloría de Juegos fuimos condenados a 60 meses por el delito contra la fe pública, supuestamente de falsedad ideológica. Y lo que tú acabas de decir es cierto, Fernando. Igual que en el caso Granos, en ningún momento Frank de Lima es acusado de haber recibido algún tipo de beneficio por haber otorgado un contrato o ha hecho un traslado de partida. En el caso de este buco es por otorgar un contrato. Para que exista la falsedad ideológica, según el artículo 366 del Código Penal, debe haber un afectado. Pero si no existe la lesión patrimonial que hizo la misma Contraloría de Federico Humbert, dice que el concesionario cumplió con todos los pagos, entonces no hay lesión patrimonial, entonces ¿cómo hay falsedad ideológica? Y si uno lee el expediente, digo el fallo de la jueza, es preocupante porque la jueza dice que nosotros, a sabiendas de que la empresa no cumplía, se le dio la concesión, que eso es una opinión de ella. Porque para echar para atrás, esto fue una concesión que se dio en el año 2013, 2011 para el bingo televisado. La empresa presenta toda la documentación que requiere el reglamento de la Junta de Control de Juegos, que tenía que tener cierta experiencia, etcétera, cumplió. Al mes que se da el cambio de gobierno, en agosto del 2014, Varela llama a una reunión en la presidencia a Dulcido La Guardia, a Poppy Varela, que era el representante de la Asamblea Nacional en el Pleno, y al subcontralor y caza a una reunión y dice, esta concesión la tienen que entumbar. Entonces Dulcido llama a los auditores del MEF que investiguen, que le busquen la quinta pata al gato, y ellos sacan una resolución, una auditoría que se hizo, el MEF no la controlaría, diciendo que la empresa no había comprobado la experiencia porque los documentos que presentaron a su criterio no tenía la dirección de la empresa que certificaba a estos funcionarios. Es decir, ellos interpretaban la documentación presentada de una manera y nosotros la interpretábamos de otra manera. Al final, la Junta de Control de Juegos rescinde el contrato. Posteriormente, en el 2015, se abre una investigación por supuesto tráfico de influencia porque el Ministerio Público alegaba que uno de los hijos del presidente Martineri, accionista, en ese momento los abogados del hijo del presidente Martineri presentan un amparo, se para la investigación, consiguen un tercero que presenten una denuncia alegando el delito contra la fe pública porque él dice que él había solicitado esta concesión y no se le dio, pero él también en sus declaraciones dice que él no había presentado toda la documentación requerida. Es decir, del mismo contrato nacen dos investigaciones. Es doble juzgamiento. Entonces, nosotros fuimos sobreseguidos también por el juez Loaiza. Nos llaman, el Tribunal Superior nos llama a audiencia directa. No tuvimos la oportunidad de una audiencia preliminar donde pudimos haber presentado pruebas, donde pudimos haber interrogado a los auditores del MEF que ahí se les hubiera caído, créeme, la auditoría chimba esa que hicieron. Y ahora hemos presentado apelación porque este caso tampoco tienes pies y cabezas. Aquí no hubo ni un delito de falsedad pública. Nosotros no alteramos ni un documento. Cuando tú piensas del delito contra la fe pública, tú piensas en alguien que alteró una escritura para quedarse con una propiedad, etc. Aquí es la interpretación de los miembros del pleno que si una empresa cumplía o no cumplía. Y como mencioné, hay un miembro de la Asamblea que forma parte del pleno. En este caso era el diputado Cheo Galvez. La Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de justicia de nuestro país, archivó en el caso del diputado Cheo Galvez la investigación porque dice que no había nada que investigar, que aquí no había ningún tipo de delito. Sin embargo, tenemos la condena de los 60 meses que estamos apelando. Lo que uno oye en los corredores de los juzgados es que las juezas liquidadoras tienen miedo de fallar en derecho porque no quieren que le estén asoleando a los medios de comunicación. Entonces le están pasando la papa caliente al Tribunal Superior y esperemos que el Tribunal Superior no se deje presionar por algunos medios que quieren tener sus manos metidas en la justicia y que fallen en pleno derecho. Así es, Frank. Bueno, todas nuestras mejores vibras y suerte a ti y el resto de los que ha aceptado... Muchas gracias a ti, Fernando, y gracias al ingeniero Blandón. Así es, Frank de Lima. Un abrazo. Calvario contado de estos casos inventados por Saltarín y compañía por orden de Juan Carlos Varela y su nefasto gobierno.